¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a esta serie de videos sobre mi nuevo coche proyecto, este Shadow de 1989. El día de hoy vamos a empezar con lo más básico y vamos a ver si es que este coche enciende. Si no saben, en el video anterior que fue que les presenté este coche cuando lo compré, lo compré un poco como dirían los americanos, sight unseen, es decir, no lo había visto antes del día que lo compré. Y además, pues no pude probarlo nada porque no tenía batería y tenía algunas llantas bajas. El día de hoy le he conseguido una batería, parece que tiene gasolina, así es que sin mucha dilatación más, vamos a ver si este coche enciende. Bien, la batería está colocada y por lo menos sabemos que tenemos corriente porque está encendida nuestra luz de techo. Ahora, ¿qué vamos a pasar? A ver si tenemos suerte con el motor. Abrimos el switch, parece que tenemos corriente también ahí. Cruzo los dedos y vamos a ver si enciende. Ok, segundo intento es que nuestras terminales de la batería ni siquiera tienen tornillos, entonces... Ok, tenemos marcha, lo cual es muy bueno. Vamos a apretar un poco el acelerador. Vamos a... Parece que tenemos gasolina. Aunque no confiaré mucho en este medidor, pero... Vamos a pensar qué tenemos. Vamos a ayudarle un poco al carburador a que tenga algo que quemar. Ok, vamos a la parte del motor a ver si podemos ayudarle un poco a que tenga combustión. Ok, quitamos la tapa del carburador y el filtro y vamos a utilizar un poco de limpiador de cuerpo de aceleración o de carburador, también conocido como carbuclín por su término comercial. Y vamos a... Esparcir un poco... Bueno, ahí no debí echarlo, pero bueno. Ahorita lo limpiamos. Dentro del carburador y vamos a limpiar aquí. Digo, abrir. Vamos a abrir y... Le echamos un poco. ¿Por qué? Porque esto es... Se evapora y es combustible que tenga algo que consumir antes de que la gasolina llegue bien. Porque al parecer, pues, lleva un buen rato sin encender. Por eso usamos el carbuclín. Entonces, vamos a intentar de nuevo. Ok, intento número 3 con un poco de carbuclín. Esto, idealmente, sería el trabajo de dos personas para que le pudieran seguir poniendo carbuclín, pero bueno. Nada. Me gusta que, por lo menos, la marcha se escucha bastante bien. Vamos a ver otro intento. No, tal vez otro poco de carbuclín. Ok. Usamos un poco más de carbuclín. O bastante más carbuclín. Vamos a ver si eso ayuda. No, la batería otra vez, maldita, sí. Bien, en el último intento con mucho más carbuclín, parece que quiso encender, entonces... Se cago en todo. Ok, ahí vamos. No sé si lograron notarlo, pero... Se siente ya, bueno, empieza a jalonearse un poco, como que viendo arrancar. Puede que nuestro problema sí sea la gasolina. Oh, por Dios, ¿qué es eso? No sé si alcanzaron a escuchar, pero alcanzó a encender, aunque había un sonido completamente preocupante, que creo que pudo haber sido la bomba de la dirección hidráulica, porque el dueño anterior me dijo que tiraba y que posiblemente estaría vacío. Le he puesto un poco de aceite para dirección hidráulica, vamos a ver si eso soluciona el sonido, si no, creo que tenemos un gran problema. Vamos a probar una vez más, ese sonido no me gustó nada, pero veamos. Ahí está otra vez, vamos a ver si podemos escuchar qué es. Pues bien amigos, este va a ser un video un poco más corto, quería mostrarles más o menos cómo funcionaba el motor, pero con el ruido que tiene, que de hecho ya vi que es la polea de la bomba de agua que está suelta, como pueden ver en este video. Ese ruido no nos permite, o por lo menos en el video no permite escuchar el motor como tal, pero pues bueno, me quedo con lo bueno. El coche encendió, yo por mi lado, lo poco que he podido escuchar, no suena mal el motor, aparte de esta polea, no escucho ruidos en cabeza, que suelen tener muchos ruidos. Lo poco que pude escuchar, casi escuché lo mismo que ustedes escucharon en el video, no se escucha mal, no hay humo en el escape, lo cual es una muy buena señal. Entonces, me quedo con lo bueno, por lo menos ahora sabemos que compré un coche que al menos enciende y que al parecer se puede mover por su propia energía. La próxima semana ya tendrá una batería suya, porque la que tenemos ahorita es prestada y podemos hacer más pruebas. Lo principal, ahí está, lo principal es que enciende, no es un coche completamente para la chatarra, entonces creo que tiene salvación. Me quedo feliz en realidad porque encendió, yo sé que me conformo con muy poco, pero pues bueno, esa es una ganancia. Si quieren seguir viendo el progreso de este coche, les sugiero que se suscriban al canal y me regalen un like para saber que les gustan estos videos. Como siempre, muchas gracias por verme, nos vemos en el próximo video, que será el próximo domingo de este auto, todavía no sabemos exactamente qué haremos, pero algo le haremos a este coche. Vamos a empezar a regresarlo a sus glorias pasadas, hasta la próxima.